Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar Que a mi me llaman el descalzo porque en invierno uso sangla Y yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana Dos días en la calle, en la plazuela, tomando el aire Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los microtes señoriales que se pasean por Jerez Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los sanquitos de la plaza cuando termina de llover Los días de colores y en la plazuela, fumando flores Y el aire de la calle a mi me vuelan como a fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la huecha Te quiero, te quiero, como la pera a los peros Yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin bolsillos pero los hilos no se amargan Te canto en la lana, me haré el banco, te canto en la calle larga Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama no quiero amores Soy vagabundo y amante de la noche Y el aire de la calle a mi me vuelan como a fresca Y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la huecha Que pena, mira que pena que mi mesero no tiene piedra Quien pudiera, quien pudiera pintar olores en la arena Veneno negro yo tengo en la sangre En mis brazos tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Me pongo la careta y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle